es una pasada de todo el puente en el río y se está súper tranquilo estamos aprovechando nos estamos tomando una copa yo estoy con un mojito que me gusta además está muy bueno porque hemos terminado de comer y vamos buscando un sitio para tomar algo y hemos encontrado este restaurante bar cafetería que es una monada se llama el casino vale está en una de las calles principales de valderrobres nos ha hecho la señora porque lo lleva una señora majísima dice tengo unos balconcitos dentro así que estamos aquí y es que mirar qué vistas vemos hay unos gatillos por aquí así que nada vamos a hacer tiempo hasta las 6 y media que es la visita turística por valderrobres y nada que luego se enseña más bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo la segunda parte de mi primera experiencia viajando en autocaravana os recuerdo que estamos en el matarrana visitando dos de los pueblos bonitos de españa y hoy nos encontramos en valderrobres por cierto recordaros que si aún no estáis suscritos hacerlo porque no os podéis perder nada de esta experiencia ni de las que están por venir así que vamos a descubrir valderrobres hemos terminado ya la visita y la verdad que es súper bien súper completa dos horas de visita un poco más súper súper bien por el precio que era la visita nos ha dado toda la vuelta una pena no haber podido visitar el castillo y la iglesia pero espero volver más adelante y poderlo ver terminar terminado y mira ahora nos entraba con el esto la degustación vale los quesos de aquí el salsichón y luego aquí un poquito de vino y nada ahora vamos a ver la fondo que es el edificio que tenemos justo enfrente que nos lo han recomendado mucho a ver si tenemos hueco y podemos entrar dentro porque ahora con el aforo y de eso creo que no me está enfocando con el aforo y todo eso no se puede pero vamos a intentarlo y si no pues más tarde o mañana por fin ha llegado el día de haceros el tour de esta autocaravana que tengo tantas ganas venir pues bueno esto es el espacio donde estamos pasando nuestros tres días mirar este es la cocina la verdad que estamos súper contentos con esta empresa porque los cubiertos todo limpísimo todo esto nos lo ponían ellos esto también nos lo han puesto ellos aquí como veis está los fuegos hay tres fuegos vale que van con propano aquí la nevera que mirar que es bastante grande para las dimensiones que tiene esto que tiene siete metros de largo pues aquí tenemos la nevera con nuestras cosas súper limpia de nada de enchufada ya con el modo que tiene que estar y aquí pues bastante desorden nuestra despensa podría estar mejor pero para tres días se cierran solos los cajones y importante apretar bien este es el salón citó vale salón zona de conducir como bien nos explicaron desde las autocaravanas esto es el coche y esto es la casa entonces va siempre separado esto funciona cuando arrancas el coche y todo de aquí funciona con una pantalla digital que detrás está acá esta mesa se puede ampliar y de aquí sale otra cámara que nosotros solo somos dos y no no la hemos usado y mirar aquí están los paneles vale esto es con lo que funciona nuestra casa entonces aquí tenemos todo lo que es la temperatura la calefacción el agua y luego aquí tenemos las luces vale entonces esto nos indica todas las baterías cómo está la carga del agua aquí activamos las luces aquí la luz de fuera para por la noche y aquí se activa la bomba del agua y desde aquí la maravillosa tele que tenemos para entretenernos aunque no la hemos usado mucho bueno ahora vamos a pasar al dormitorio que la verdad es porque mirar hay una puertecita entonces se puede cerrar si estamos cocinando vale y así también hay más espacio para el baño y bueno aquí está la ducha la verdad que es bastante amplia tenemos la toallita esto vale hemos traído nosotros las toallas vale ahora por el tema kobe no dan toallas ni la ropa bueno ni la colcha ni mantas ahora os lo explicaré y esta es la ducha la verdad que bastante bien muy espaciosa y cómoda sobre todo bueno aquí esta es la cama vale es una cama muy grande y decir que es muy cómoda esta colcha la muestra de nosotros porque como bien he dicho ahora por el tema del kobe pues sólo dan las las sábanas las dan en de la tintorería envueltas en un plástico sin abrir y te las dan aquí abajo vale entonces esta es la almohada para la otra cama posible estamos y mirar las sábanas vienen así vale aquí te pone mirar autocaravanas jalbana y la lavandería que lo hace vale la fecha y todo por lo tanto a mí me gusta porque la seguridad a la hora de viajar y tener todo limpio y en las condiciones que está con el kobe pues súper contenta nuestras mantas que nos hemos traído y temas que más saber y vale a los dos lados están los armarios que hemos puesto las chaquetas y nuestras bolsas aquí hay más almacenamiento que no lo hemos usado pero bueno para gente que viaja largas temporadas pues muy útil tienen la persiana de por la noche y luego la mosquitera que claro que aquí si abres pues los bichos y yo que cero odio los bichos a más no poder los respetos y que tiene que estar aquí pero no me gustan nada las claraboyas que entra muchísima luz luego hay un montón de luces también súper bien hemos dormido muy bien esta noche muy cómodos ya os voy a enseñar el baño que diréis cómo será el baño pues es pequeño pero la verdad que es muy cómodo mirar aquí tenemos el baño a ver si caemos todos este es el el váter vale que funciona hay que ver la palanca funciona yo siempre digo como los bates portátiles vale todos hemos visto los baños portátiles luego aquí hay otro armario vale que tenemos las toallitas lo importante siempre cerrar si no esto al final es porque no va a pasar nada pero imaginaos ir conduciendo y llevando el rato golpeándose y ahora os voy a enseñar mirar cuánta luz entra esto es lo mejor para los amantes del sol como yo esta noche nos pasa un poquito de frío pero bueno hemos echado todas las mantas encima de la cama y si estaba genial vamos hemos ido un poquito a la caravana a descansar y ahora vamos a ver un poquito de balderobres de noche porque yo creo que estos pueblos son preciosos de noche y volveremos otra vez a la caravana que ya hay que recogerse aquí en árago en el toque de queda cuando veáis este vídeo sigue estando a las 11 madre mía cuarta escalera y ya no es que sea un pueblo fantasma que no haya nadie por la calle es que tampoco hay nadie en las casas porque claro al ser esas segundas residencias lo que hay son muchos gatos muchísimos además hace fresco y si jugamos solos y se está muy bien la verdad que es muy bonito está en temporada alta pues tiene que cambiar mucho y nada vamos a terminar de dar el paseo a la autocaravana igual les enseño un poquito lo que vamos a hacer de cenar y la vida por dentro en la autocaravana y y nada que porque voy acompañada de que si no yo por aquí sola no sé si no sé si iría y perdón si la imagen está un poco mal pero es que es que no hay luces a las las cuatro farolas que hay son pues para conservar no esté el canto que tiene el casco histórico perdón que es la típica farola vale a ver si la veis ahí de color así anaranjado muy bonita la pena que eso se venden muchas casas hay muchas cosas cerradas pero bueno poco a poco confiemos que esto mejore seguimos dando vueltas hemos venido para el otro lado que no habíamos visto esta tarde en la visita acaba de pasar una moto y seguimos igual es que no hay nadie escucha un ruido y me ha asustado muchísimo esto incita a esconderte en algún sitio y pica un susto con que vamos a bajar ahora por aquí abajo y ya yo creo que encontraremos el camino a la autocaravana estamos de nuevo dentro de la autocaravana y como bien os he dicho os quería enseñar lo que vamos a cenar y nuestra autocaravana de noche así que mira estamos haciendo fajitas son estas sin gluten de nahual que son de mis preferidas y tengo aquí la la mesita esta es la lámpara que no sé si la enseña en instagram costaba 10 euros en el euro en berlín y va con usb y mira aquí le vamos a poner las fajitas hummus queso fresco y pepinillos es una receta que me dio mi nutricionista y está buenísimo y nada veis acabamos de cerrar todo esto que es la zona del conductor para que no nos moleste la luz aquí igual luego hemos cerrado ya todos los tragaluces también esta puerta de aquí hemos puesto la canalización porque hacía falta y aquí veis ya hemos quitado las chaquetas y todo oscurito listo para dormir así que vamos a cenar y ya descansar buenos días como bien podéis ver hoy ha salido un día precioso en valderrobres y estamos dando un pequeñito paseo matutino ya que son más o menos las 9 de la mañana porque vamos a un observatorio de buitres que nos han recomendado mucho 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 visitar ya que ahí pasa algo único en el mundo bueno pues ya que es lo que está pasando justo ha puesto el coche en marcha por los buitres ya arrancando desde arriba esto es muy alucinante porque no pueden controlar la situación de esta manera pues es que ahora no están más que pendientes de lo que haga buitre más vale pensad que este es el único observatorio que hay en el mundo donde todos los días varios de buitres que vienen aquí a comer de la mano de una persona que en National Geographic que sigue este proyecto desde sus inicios le llaman así está subiendo el coche con lo cual fijaros ya como cada vez ahora mismo están sobrevolando por encima porque ya saben lo que aquí va a ocurrir pensar que esto hace 30 años que buitremán todos los días del año todos los días a la misma hora con lo cual los buitres ya lo tienen más que aprendido esto es un ritual para ellos están esperando en la puerta por ejemplo por ejemplo bueno con mucha pena esta aventura ha llegado al final hemos pasado dos días y medio en esta preciosa mini casa así que toca cerrar la puerta y hasta otra espero repetir muy muy pronto porque me ha encantado desde luego que la experiencia y mirad por si queréis vosotros hacer esta experiencia os dejo aquí la empresa con la que hemos contratado es Autocaravana Salavana en Teruel si estáis aquí o os interesa ya sabéis contactar porque son súper agradables si no me sigues todavía dale a like sígueme en redes comenta si te ha gustado todo eso muchas gracias de verdad y nos vemos de todo y poco es Gracias.